Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el lance de 4 gamos 5 estrellas abatidos en la reserva de Transilvania. Estos vídeos los tenía guardados sin haberlos publicado en espera de hacer un vídeo monográfico sobre el gamo. Y sin más preámbulo comenzamos. Enfrente vemos nuestro rebaño de gamos. Lo tenemos localizado. Siempre suelen estar entre las 9, 9 y media bebiendo. Vamos a ver qué tenemos por ahí. Un 3 estrellas. Vamos a ver una hembra. Mira, ahí tenemos un 5 estrellas. ¿Veis que está mucho más claro? Esa no llamaba ya viejo. Pues cogemos nuestro rifle, calibramos, apuntamos y disparamos. Veámoslo de nuevo a cámara lenta. Le hemos atravesado doble pulmón. Madre mía que ha sangrado. No sé si hemos tocado también corazón. Y bueno, vamos a recoger nuestro animal. Aquí también deciros que suele haber también jabalís hasta ahora. Pero bueno, ahora mismo no están. Pero normalmente si venís por esta zona a esta hora podéis encontrar jabalís. Y un poquito más a la izquierda. A ver si los vemos. También puede haber allí ciervos y corzos un poquito más para adelante. Pues vamos a recoger nuestro gamo. Vemos allí las llamadas, las burbujitas que nos salen. Nos ponemos de pie. Vemos al sangrado que tenemos desde aquí. Le hemos hecho un sangrado muy abundante. Ahora veremos si le hemos dado corazón. No solamente ha sido el doble pulmón. Intentamos cruzar por aquí. Que nos cuesta un poquito. Parece que está el agua bastante profunda. Engaña. Bueno, sí podemos ir cruzando poco a poco. Y así. Ya vamos avanzando más. Y vamos a recoger a nuestro gamo. Le damos una carrerita. Madre mía que sangrado tiene allí el animal. Y ahora a ver dónde se nos ha quedado. A ver si lo vemos. Ah, sí, mira. Está ahí escondido debajo de los arbustos. Vamos a ver. Efectivamente un doble pulmón. Vamos a ver la genética que tiene. 91,76. Una genética ya en declive. Y vamos a ver la puntuación que tiene. Bueno, primero vamos a ver la cuerna. Vamos a utilizar la opción que tiene esta. Vamos a hacer una captura en la foto. Y vamos a ver los puntos. 465 puntos. No está mal. No es una puntuación muy alta. Pero tampoco está mal. Lo suyo sería que pudiéramos coger 480, 490. Os pongo el mapa para que veáis dónde es. Es una zona muy buena de caza. Podemos encontrar muchos animales. Y seguimos cazando. Nos encontramos en uno de mis lagos favoritos para la caza del gamo. Ahí enfrente vemos el rebaño. Vamos a mirar los climáticos. Mira, tenemos un 3 estrellas. Una estrella. Una hembra. Otra estrella. Y ahí tenemos un 5 estrellas. Tenemos ahí un 5 estrellas. Así que vamos a intentar hacer ese lance. Vemos la burbujita. Cogemos nuestro rifle. Apuntamos. Respiramos un poquito y... Disparamos. Vamos a verlo a cámara lenta. Madre mía. Le hemos pegado en el doble pulmón. Madre mía que cuernamente tenía. Sale el rebaño huyendo. A ver si podemos hacer otro lance. No. Le ha salido todo. Pues nada. Vamos a recogerlo. Este lago me gusta mucho. Lo que pasa es que cuesta un poquito llegar. Se tarda como unos 15 minutos reales en ir andando. Desde el puesto. Podíamos ir en el coche. Pero haríamos demasiado ruido y se espantarían. Aquí también podemos encontrar corzos. Y eventualmente algunos ciervos. Los corzos y los gamos son las piezas que mejores podemos encontrar. En este lago. Vamos a acercarnos a donde está nuestro animal. A ver si lo localizamos. Puesto que no puse la marca. Sí, mira. Ahí lo tenemos. Y vamos a hacernos la foto de Rigorne. Porque se ha quedado muy bien. Así que se ve en la cuerna. Parece que se ha quedado de exposición para la foto. Pues nada. Usamos el modo cámara. Avanzamos. Nos giramos un poquito. Vale. Me he perdido yo mismo. Mira, sí ahí estoy. Ahí estoy. Nos vamos a acercar. A ver si podemos utilizar esta foto como portada de algún vídeo. Pues ya lo tenemos. Así que ya hemos hecho la captura. Vamos a recoger a nuestro animal. A ver qué puntuación nos arroja. Le hemos dado en un pulmón. Que pensaba que era doble pulmón. Tenemos 96,93 de genética. Una genética muy buena. Todo lo que sea más de 90 es buena genética. Vemos la cuerna. Una cuerna muy bonita y amplia. Y a ver la puntuación de trofeo que nos arroja. Tenemos 464 puntos de trofeo. Desecamos su animal. Y como siempre os pondré el mapa para que veáis dónde ha sido vacío. Nos acercamos un poquito. ¿Veis en esa zona? Pues nada. Vamos a continuar con la caza. En la loma de enfrente vemos un grupo de gamos que está pastando. Vamos a coger nuestros perigmáticos. A ver qué tenemos ahí. Dos estrellas. Muy duro con la cienense. Cinco estrellas. Tenemos un cinco estrellas. Fijaros qué cuerna tiene. Qué cosa más bonita. Pues nada. Cogemos nuestro 30-06. Apuntamos. Respiramos un poquito. Disparamos. Cómo ha caído. Vamos a verlo de nuevo. Madre mía. Y detrás tenemos otro con una cuerna bastante amplia. A ver si puedo hacer el lance. Nada. Mira. He fallado ese disparo. Pues nada. Tenemos uno. Y otro que por la cuerna debería ser un cuatro o cinco estrellas. Recargamos nuestra arma. Y vamos a recogerlo. Es una lástima haber fallado el segundo disparo y haber hecho un lance doble. Pero bueno. No todos los disparos los vamos a aceptar. De vez en cuando también fallamos algunos. Somos humanos. Ya lo tenemos aquí. Madre mía. Qué cuerna más bonita tiene. Y vamos a recogerlo. Efectivamente un doble pulmón. Como veis ahí. Vamos a ver la genética. No veintiséis con treinta y siete. Madre mía. Qué genética más bonita. Y una puntuación de cuatrocientos sesenta y un puntos. Sin embargo la puntuación es un poquito baja. Yo pensaba que iba a ser mayor. Pues nada. Voy a poner donde ha sido batido. Y como siempre. Pues seguimos con la caza. A ver si cazamos algún otro gamo. He regresado al lago de los gamos. Como yo le llamo. Vamos a ver qué tenemos ahí. Dos estrellas. Mira. Oto cinco estrellas. Tenemos otro cinco estrellas. Son dos estrellas. Desde luego la genética de los animales que hay aquí es muy buena. Pues nada. Tenemos un cinco estrellas ahí. Así que vamos a tener que hacer el lance. A ver dónde estabas. Que no te veo ahora. Vamos a ver. Si me desplazo un poquito y tengo mejor ángulo. Voy a bajar por aquí. Porque desde allí lo localizaba los rismáticos. Pero no tenía yo ángulo de disparo. Vamos a ver dónde estás. Mira si ahí está. Ya te tengo localizado. Está ahí escondido. Pues nada. Vamos a coger el 30-06. Apuntamos. Respiramos un poquito. Disparamos. Ha caído ahí. Veámoslo de nuevo a cámara lenta. Creo que le he dado en el corazón. ¿Veis cómo cae? Y nada. Vamos ahora a recogerlo. Vamos a poner una marquita por ahí. Ya tenemos la marca. Porque no se veía de dónde estaba. Vamos a ver cómo huyen los animales. Si hay alguna cuerna. Mira esa cuerna es prometedora para futuros lances. Pues nada. Vamos a recogerlo. Como he dicho antes. Nos vamos a poner de pie. Guardamos nuestro rifle. Cogemos los rismáticos. Vaya. Me está otra vez haciendo la gráfica de la suya. Que me pega saltitos. Tengo que aumentar la RAM. Pero bueno. Eso será cuando me llegue la nueva tarjeta. Vaya con los saltitos. En fin. Son cosas que pasan por tener una gráfica un poquito limitada. Que de vez en cuando nos pegan estos saltos. Ya lo tenemos aquí el contorno. Vamos a ver dónde le hemos impactado. Efectivamente. Como ya lo he pensado. Le hemos dado en el corazón. Y tenemos una genética de 90,76. Mira me ha canalizado. No sé por qué. Y 464 puntos de trofeo. Como siempre os pongo el mapa. Y yo creo que voy a ir a montar el vídeo. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo. Dale like. Y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo. Muy buena suerte. Y buena caza. Hasta la próxima.